Y en las últimas horas las autoridades han hecho operativos precisamente en esta colonia San Pedro y también en la residencial La Gloria. Conozcamos más. Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada se tomaron el control de la colonia La Gloria de Mexicanos. El objetivo solo era uno, cumplir la orden que dio el presidente de la República, Nayib Bukele, de redoblar la seguridad en el lugar. Estas acciones se implementan luego que miembros de estructuras criminales asesinaran al agente Douglas Moreno, cuando se encontraba de licencia y atendía su negocio localizado en la zona. Quienes están a cargo de esta operación afirmaron que estas medidas continuarán para los próximos días. Consiste en más presencia de policía, más presencia de la Fuerza Armada y operativos, visitas casa por casa, operativos de hierro, operativos de intervención rápida. Quienes viven en el lugar aplaudieron el plan control territorial. Esperan que estas medidas se mantengan y se extiendan a más territorios, donde grupos delincuenciales infunden temor. En una parte hay más, un poquito de respeto. Y acá la zona, antes, anteriormente, sí había estado feo aquí. Mire, bueno, nosotros como somos cristianos, salimos a toda hora, aún cuando pusieron el toque de queda antes que había, nosotros siempre habíamos a la piscina, por misericordia de Dios, nunca habíamos. Los agentes dijeron que también redoblarán los controles vehiculares en la entrada y salida de la colonia y en puntos estratégicos ubicarán carros de artillería de la Fuerza Armada. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.